Bueno, acá estoy al pie del volcán Villarrica y esta es la bajada de lava del volcán. Por acá baja toda la lava. Creo que el año pasado entró en erupción este volcán. Volcán Villarrica, Pocón, y hoy, si no me equivoco, es lunes 24 de octubre del 2016. Estoy súper perdida con los días.